Hervir 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 Mano 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 Comprobar 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 Azúcar 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 Correcto 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 En 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 ropa 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 tigre 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 grande 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 botas 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 hervir hervir mano mano comprobar comprobar azúcar azúcar correcto correcto en 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 ropa 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 tigre tigre grande 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 botas botas tigre ausente 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 Después, 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 visitar, 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 visitar. Bombero 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 Amigo 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 Caliente 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 Grueso 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 Pequeña 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 Matar 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 Lento 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 Ausente Ausente Después 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 Visitar Visitar Bombero Bombero Amigo 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 ¡Grueso! ¡Grueso! ¡Pequeña! ¡Pequeña! ¡Matar! ¡Matar! ¡Lento! ¡Lento! ¡Caminar! 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 ¡Anillo! 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 Mermelada! Mermelada 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 Nadar 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 Contar 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 Fútbol 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 Trabajo 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 Cuaderno 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 Enseñar 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 Falda 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 Caminar Caminar Anillo 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 Mermelada 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 Nadar Nadar Ángel Temísticamente Contar imagination Enseñ Enseñar Cuaderno. Enseñar. Enseñar. Falda. Falda. Dulce. 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 Tijeras. 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 Bonita. 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 Bajo. 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 Débiles. 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 Abierto. 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 Rápido. 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 Oreja. 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 Pato. Pato. Oro. Pato. 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 Arbatu. Roth. brazo dulce tijeras tijeras bonita bonita bajo bajo débiles abierto abierto rápido rápido oreja oreja pato pato brazo brazo piso 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 ir 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 zorro 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 ven 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases badminton 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 Pantalones 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 Captura 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Dormir 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 Piso Piso Ir Ir Zorro Zorro Ben Ben Salón de clases Salón de clases Badminton 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 Pantalones 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 Captura 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 Pantalones Antes de Antes de Antes de Antes de Dormir 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 Escribir 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 Cortar 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 Pulgar. 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 Mojado. 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 Obtener. 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 Madre. 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 Aprender. 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 Lavar. 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 Gritar. 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 Amarillo. 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 Escribir. Escribir. Contar. cortar cortar pulgar pulgar mojado obtener obtener madre madre aprender aprender lavar lavar gritar gritar amarillo amarillo hija 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 conjunto 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 bastante gato temprano almuerzo 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 cerrar 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 correo correo presente estar 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 hija hija conjunto conjunto bastante bastante gato 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 cerrar cerrar correo 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 serpiente 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 marrón 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 sombrero 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 Pierna Pierna Hacer 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 Decir 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 Corto 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 Agua 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 Negro 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 Desayuno 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 Serpiente 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 Marrón Marrón Sombrero Sombrero Pierna 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 Hacer 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 Decir 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 Corto 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 Agua 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 Negro 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 Desayuno 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 Redondo 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 Terminar 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 Alrededor 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 Morir 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 Caballo 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 Toque 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 Genial 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 Llamada 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 Corbata 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 Pegamento 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 Redondo Redondo Terminar Terminar Alrededor Alrededor Morir Morir Caballo Caballo Toque Toque Genial Genial Llamada Llamada Corbata Corbata Pegamento 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 Tener 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 Alabanza 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 Vender 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 VEGETAL 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 SUEÑO SUEÑO PERDER 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 SUCIO SUCIO FAMILIA 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 AGRIO 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 DIFÍCIL 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 VENDER 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 VEGETAL 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 SUEÑO SUEÑO PERDER MENTO PERDER SUCIO SUCIO PERDER SUCIO Familia Familia Agrio Agrio Difícil Difícil Dibujar 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Alegre 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 Escucha 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 Hombro 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 Hijo 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 Volar 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 Enfermos 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 Movimiento 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 Detener 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 Dibujar 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 Me gusta Me gusta Alegre 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 Escucha 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 Hombro Hombro Hijo 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 Volar 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 Enfermos 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 Movimiento 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 Detener 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 Detrás 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 Ventoso 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 Saltar 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 Pedir 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 Correr Corres 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Bolso 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 Rico 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 Odio 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 Nunca 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 Ventoso Ventoso Saltar Saltar Pedir 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 Correr 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 Cendro Poliner C Solo możemy Pelin En este leочanto RICO ODIO ODIO NUNCA NUNCA BORRADOR 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 TENEDOR 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 ANTIGUO 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 SONREÍR 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 HAMBRIENTO ¡Hambriento! 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 Profesor 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 Sentar 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 Espere 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 Libro 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 Camisa 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 Borrador Borrador Tenedor 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 Antiguo Antiguo Sonreír Sonreír Hambriento 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 Profesor 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 Sentar 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 Espere 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 Libro 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 Camisa Cuarta Camisa Vaca 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 Leer Llorar Feo Voleibol 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 Tío 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 Llenar 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 Gris Vestir 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 Perrito 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 Vaca 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 Leer Leer Llor 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 Feo Feo Voleibol Volleyball Tío Tío Llenar Llenar Gris Gris Vestir Vestir Perrito Perrito Jugar 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 Cabra 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 Cerdo 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 Pez 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 Responder 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 Jornear Hornear 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 Silla 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 A A A A A Excusa 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 Cambio 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 Jugar Jugar Cabra Cabra Cerdo Cerdo Pez 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 Responder Responder Hornear Hornear Primero T Si H tree E bajo Sillar Cambio. Diente. 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 Agradable. 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 Dedo. 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 Rodilla. 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 Cepillo. 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 Poner. 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 Comida. 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 Dar. 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 Dentista. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Diente Diente Agradable Agradable Dedo Dedo Rodilla Rodilla Cepillo Cepillo Poner Poner Comida Comida Dar Dar Dentista 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 Lo siento Lo siento Cena 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 Sensación 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 Nariz 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 Arroz Utilizar 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 Rojo 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 Juntos 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Tiza 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 Ver 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 Cena Cena Sensación 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 Nariz Nariz Arroz 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 Utilizar 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 Rojo 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 Juntos 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 Ver. Boca. 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 Comienzo. 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 Afuera. 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 Lección. 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 Padre. 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 Jalar. 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 Amargo. 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 Empezar. 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 Cambiar. 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 Abuelo. 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 Boca. Boca. Comienzo. Comienzo. Afuera. Afuera. Lección. Lección. Padre. Padre. Jalar. Jalar. Amargo. Amargo. Empezar. Empezar. Cambiar. 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 Abuelo. Abuelo. Comer. 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 Alto. 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 Saber. Saber 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 Cara 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 Giro 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 Barato 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 Codo 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 Solo Codo 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 Pobre 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 Comer Comer Alto 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 Saber 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 Cara Cara Mujer Codo Na Codo Solo Solo Gracias Gracias Pobre Pobre Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Leche 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 Sediento 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 Amor 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 Estudiar 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 Disfrutar 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 Seco 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 Corra 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 Pied 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 Beber Beber Tal vez Tal vez Tal vez Leche 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 Sediento 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 Amor 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 Estudiar 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 Disfrutar Descure Disfrutar Disfrutar Seco Seco Secu Gorra Gorra Pie Pie Beber Beber Salado 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 Vivir 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 Tenis 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 Púrpura 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 Necesitar 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 Calentar 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 Hormiga 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 Abajo. Reunirse. 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 Salado. Salado. Vivir. Vivir. Tenis. Tenis. Púrpura. Púrpura. Necesitar. Necesitar. Calentar. Calentar. Hormiga. Hormiga. Por. Por. Abajo. Abajo. Reunirse. Reunirse. Caramelo. 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 Enfermo. 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 Cocina. 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 Limpiar. 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 Muy. 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 Comprar. 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 Perro. 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 Verde. 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 Ojo. 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 Clima. 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 Caramelo. Caramelo. Enfermo. Enfermo. cocina. Cocina. cocina limpiar limpiar muy muy comprar comprar perro perro verde verde ojo ojo clima clima sándwich 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 preocupación preocupación cerdo 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 joven 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 elefante 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 espectáculo 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 Canta 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 Cuchillo 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 Danza 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 Largo 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 Sándwich 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 Preocupación Preocupación Cerdo Cerdo Joven Joven Elefante 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 Espectáculo Espectáculo Canta 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 Cuchillo Cuchillo Danza Danza Largo 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 Malo 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 Llevar 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 Enojado 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 A través de 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 Feliz 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 Estómago 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 Bicicleta 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 Seguro 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 Sobrino 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 Pintar 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 Malo 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 Llevar 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 Enojado 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 A través de A través de A través de Feliz Feliz Estómago Estómago Bicicleta 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 Seguro 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 Sobrino 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 Pintar Pintar Querer 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 Fácil 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 Sostener 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 Fuerte. 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 Recoger. 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 Ayuda. 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 Cuerpo. 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 Patata. 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 Punto. 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 Pecho. 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 Querer. 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 Fácil. 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 Sostener. 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 Fuerte. 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 Recoger. Recoger. Fácil. Ayuda. Ayuda. Cuerpo. Cuerpo. Ayuda. 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 Punto. Pecho. Pecho. Ratón. 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 Escritorio. 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 Llegar. 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 Descanso. 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 Pollo. 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 Lápiz. 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 Abuela. 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 Solo. 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 Cocinar. 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 León. 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 Ratón. Ratón. Escritorio Llegar Descanso Pollo Pollo Lápiz Lápiz Abuela Abuela Solo Solo Cocinar Cocinar León León Mantener 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 Paga 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 Otoño 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 Conejo 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 Quay 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 Carne de Vaca Carne de vaca. Carne de vaca. Estudiante. 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 Atrás 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 Esperanza 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 Mantener Paga Paga Otoño Otoño Conejo Conejo Chaqueta Chaqueta Guay Guay Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Estudiante Estudiante Atrás Atrás Esperanza 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 Pimienta 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 Delgado 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 Hablar 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 Plato 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 Hermoso 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 Costoso 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 ambos 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 tía 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 pensar 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 tomar 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 pimienta pimienta delgado delgado hablar hablar plato plato hermoso hermoso costoso costoso ambos ambos tía tía pensar 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 tomar 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 conducir 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 seguir 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 cuándo 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 cuello 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 enviar 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 bueno 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 crecer 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 oso 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 nublado 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 triste 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 Conducir Conducir Seguir Seguir Cuando Cuando Cuello Enviar Enviar Bueno Bueno Crecer Crecer Oso Oso Nublado Nublado Triste Triste Humpan 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 Azul 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 Béisbol 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 Delfín 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 Completo 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 Ahora 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 Encontrar 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 Invitación 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 Frío 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 Frío. Frío. Pasar. 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 Un pan. Un pan. Azul. Azul. Béisbol. Béisbol. Delfín. Delfín. Completo. Completo. Ahora. Ahora. Encontrar. Encontrar. Invitación. Invitación. Frío. Frío. Pasar. Pasar. Enfermera. 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 Empujar. 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 Flor. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Flor, freír, 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 soplo, soplo, soplo. Tratar, 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 risa, risa. Risa, risa. Permanecer. 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 Puerta. 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 Enfermera. Enfermera. Empujar. Empujar. Otra vez. Otra vez. Flor. Flor. Freír. Freír. Soplo. 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 Tratar. Tratar. Risa. Risa. Permanecer. Permanecer. Puerta. 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 Reloj. 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 Huevo. 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 Regla. 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 Picar. 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 sobrina rana rana entender 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 mira 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 dónde 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 reloj reloj hacia atrás hacia atrás huevo huevo regla regla picar 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 sobrina sobrina rana 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 ver rgrofe ¿Dónde? ¿Dónde?